Ni dormida, ni despierta Se me va de la cabeza ¿Quién suene? ¿Por qué será? En la calle y en la escuela Peor que un dolor de muela siempre está No veré a cantar, sal, sal Hasta entre los pliegues de la almohada Cada noche me ven a buscar Esa obsesión Quiero comprenderlo Me pone mal Estoy simplemente enferma La enferma de amor Esa obsesión Que me grita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor Con las yemas de los dedos Pongo su nombre en el viento Y después Me siento bien Nadie sabe ni ser quieto Todo en el objeto Dentro aunque sé Que si no eres Que si no eres Que si no eres ¿Cómo se decomen los sentidos? A los chicos ya no sé qué hacer Esa obsesión Quiero comprenderlo Me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Esa obsesión Que me grita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor Esa obsesión Es la señal de que estoy enferma de amor Esa obsesión Es la señal de que estoy enferma de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!